Música Eso si que no, pero mira No vengas a decir que la banda es mejor que el reggaetón Dime quien es mejor que Yandel Mira es que a mi me saca de onda que seas mexicano Escuches reggaetón y mira, esta Belinda Con zapito y todo Pero Belinda es pura mamada, eso es mierda Belinda no tiene un hitazo como Maluma Ahora, te quieres ver mas cabrón Ahí tienes Despacito con Luis Fonsi Para que te calles Eduardo, pero el reggaetón ya va a morir aquí en México El único que va a morir aquí eres tú El reggaetón jamás va a morir No estás hablando mal de Maluma Baby De Maluma no hables De Maluma no hables animal Pero que te hice Eduardo Para que lo entiendas Hashtag todos somos reggaetón Hashtag todos somos reggaetón A ver, déjame ver No pasó nada Despacito No, 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 no Haz el ases de pecho Despacito Te escuché No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!